De vuelta en Market, Economía y Negocios. Bueno, una buena noticia Edmundo. Con una concurrencia sin precedentes, guardando distanciamiento y con alto nivel de organización y metodología, el Ministerio de Educación realizó el pasado proceso de recepción de ofertas para la reparación y acondicionamiento de 570 centros educativos en una exitosa jornada caracterizada por el cumplimiento de la ley y la transparencia. El reloj colocado a la vista de todos marcaba el tiempo, que era seguido. Minuto a minuto hasta que llegaban las 6 de la tarde se procedió a cerrar la puerta, cierre que fue certificado por notarios públicos y grabado en video, como evidencia de absoluto respeto a la ley e igualdad de oportunidades para todos los organizadores que observaban el proceso. El proceso se llevó a cabo en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, iniciando a las 8 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde en punto, y fue observado por representantes de la Comisión de Beeduría y acompañamiento de adquisiciones de bienes y servicios para el año escolar 2020-2021, así como por medios de comunicación y personas interesadas en observar el proceso. La Oficina de Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo inició una jornada de reclutamiento de personal que se extenderá hasta el 30 de diciembre con el fin de suplirles vacantes a diferentes empresas nacionales. La recesión de los currículos de los interesados es un servicio gratuito que ofrece el Servicio Nacional de Empleo a las empresas nacionales. Con el servicio, la institución aspira a contribuir con los 600.000 empleos que el presidente Luis Abinader se propuso crear. La Alcaldía del Distrito Nacional efectuó un mercadillo navideño con la participación de más de 40 artesanos de diversas ramas. Las creaciones fueron expuestas, incluyendo la gastronomía directamente por los artesanos, en la plazoleta María de Toledo de la calle Las Damas de la ciudad colonial. Los trabajos fueron confeccionados en madera, hueso, barro, pintura, metales, fibras naturales, larimar, ámbar, gastronomía y los que siempre venden los domingos sus antigüedades que se llaman El Rastro, taller de muñecas de trapo impartidas por la Escuela de Artesanía del Ministerio de Turismo. Además, hubo presentaciones artísticas, actividades de animación infantil y otros entretenimientos que los asistentes pudieron disfrutar durante más de ocho horas. Arterias tradicionales, arterias comerciales tradicionales como el Conde, la Mella, la Avenida Duarte y la José Martí están prácticamente paralizadas. Muy poca actividad económica, según nos cuenta nuestro compañero Edwin de la Cruz. Muchas gracias. Estamos realizando un recorrido por la Avenida Mella aquí en el Distrito Nacional, un céntrico lugar comercial que involucra tanto buhoneros como comercios de diferentes índoles. Contrario a años anteriores, en nuestro recorrido hemos constatado que hay prácticamente una ausencia del 95% de artículos navideños en toda esta zona. En realidad la venta de los artículos navideños está por el suelo, todo por el suelo. No se está vendiendo nada. Eso es por motivo de la pandemia, todos sabemos, ¿no? Está todo en el suelo, honestamente. Ahora mismo está floja la venta, está por el suelo ahora mismo, ¿no? No está circulando dinero. Está lenta ahora mismo. Está un poco lenta porque normalmente el producto estaba a un precio estable y se ha desequilibrado el precio. Está más cara la fruta y hay que venderla un poquito más cara y la gente está comprando menos por eso. En la calle no se siente mucho movimiento económico por la situación de la pandemia, que todo el mundo quedó desbaratado, roto y lo cuarto que han conseguido es para cosas primarias, no secundarias. Hemos hecho un recorrido por las zonas comerciales de la Avenida Mella, también el Conde, la Avenida San Martín y la Avenida Duarte aquí en el Distrito Nacional, tratando de comprobar cómo está la venta de los artículos decorativos y productos de tipo navideño. La razón de esta entrevista es porque hemos notado la ausencia en las calles, en los buhoneros y en muchos locales comerciales de estos artículos. Comprobamos que efectivamente hay muy poca demanda en esta zona de artículos navideños. Algunos que venden frutas propias de la Navidad la están vendiendo a un precio bastante elevado porque dicen ellos que la compran muy cara, pero que la demanda es muy mínima. Para Market, Economía y Negocios, soy Edwin de la Cruz. Bueno, el mundo, como decíamos nosotros, que en realidad hace falta ya como que se anime las Navidades, que empiecen a salir los chelitos porque el comercio todavía se ve como un poco rezagado y de verdad que hace falta porque a pesar de que ayer yo hice un recorrido por la ciudad, donde había mucha gente bebiendo alcohol, junta, mucha gente, junta, sin mascarilla y sin nada. Pero yo creo que hace falta los chelitos, pero también que la autoridad imponga el toque de queda y que la gente use la mascarilla porque si no, en este mes se puede disparar de una manera alarmante, algo que lo vamos a lamentar todos, porque lamentablemente esta pandemia está acabando, en el mundo ha resurgido y entonces nosotros los dominicanos lamentablemente no somos personas disciplinadas. Bueno, yo corroborando contigo en un 100% con lo que acabas de proponer, siento que después del día 15, que es la tradición, es que ciertamente se va a ver la reactivación económica, posiblemente después del doble sueldo, el salario 13, que entrega el sector privado, que es donde hay la gran cantidad de empleados. De ahí para allá yo creo que la actividad económica se va a reactivar en todas las arterias comerciales. Aunque hay que destacar que ya el Conde, la Mella, la José Martí, no son las arterias comerciales más importantes de la República Dominicana. La Duarte sigue teniendo una gran actividad, pero ya la gente ha migrado para los malls. Y entonces los grandes movimientos se ven en esos grandes malls que se han instalado en la República Dominicana, muchos nacionales y muchos internacionales. Y yo pienso que ya, después del día 15, se verá la gran actividad. Pero yo contrarresto un poco lo que tú dices, en los grandes malls de la megápolis se concentra más la clase media, clase alta. Pero en esos sectores, como por ejemplo el Villacón, Villacón que es una nueva arteria, que tiene mucho chino y mucha gente, cuando tú te mueves por ahí, de verdad, se mueve mucha gente pobre. Y como tú dices, también en la Duarte, que es el principal centro comercial de la República Dominicana, todavía tiene su auge, hay muchas tiendas ahí, pero también esas mismas tiendas de la Duarte se han diseminado en el mundo para muchas partes diferentes y no se concentran solamente ahí, sino que tienen también extensiones, lo que quiere decir que hay mucha gente haciendo cuarto en este país. Fideliza, por el día de hoy, Market Economy Negoti será. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!